buenas noches mi nombre es alejandro salguero y ahora vamos con la instalación de un nuevo servidor que es enix no se como se pronuncia muy bien anteriormente instalamos al apache hoy vamos a instalar enix y bueno comenzaremos ya comenzaremos con la instalación de enix apt get install en gits damos que si y dejamos que instale y eso lo vamos a instalar y empezar una pequeña página web como en apache y bueno vamos a entrar vamos a ver si tenemos alguna página y si la tenemos index.engis.html vamos a borrar vamos a ver si la borramos y si la borramos hoy vamos a iniciar uno nuevo vamos a poner nano index.html vamos a hacer uno básico html modi h1 igual universidad tecnológico de el salvador del salvador mi nombre alejandro salguero el salvador le podemos agregar más en el video pasado solo puse poco siempre con esto vamos a poner la fecha el salvador el salvador de octubre de octubre 2016 cerramos y cerramos modi y bueno antes de esto se había olvidado que para ver si si tenemos ingots de aquí uscilla ingots 1.10.0 si lo tenemos instalado bueno seguimos con esto html vamos a guardar y nos dice que bueno me equivoqué puse index con z bueno si lo vamos a dejar para no tener más conflicto le damos a añadir control m y le damos a salir control ahora vamos de nuevo vamos a ver si iniciamos nuestra pequeña página localhost index.html y ahora aquí tenemos nuestra página web en ingots esta es una configuración básica de como poner una aparte de la de default que pone ahora tenemos nuestra nuestra pequeña página en el servidor index enix enix me cuesta pronunciar un poco el nombre de este de este servidor pero este es el que está ahorita en segundo lugar si no me equivoco el primer sería apache eeeh bueno espero espero que todo haya estado bien hasta aquí la tarea que no me equivoco y que no me equivoco que no me equivoco que no me equivoco